¡Buenos días, agradezco mucho el cariño de los ciudadanos a este informe! Pues buenos días, antes que nada, soy Marco Antonio González Reyes, diputado federal de la Quinta Circunscripción del municipio de Ecatepec de Morelos. Antes que nada, agradezco rendir este informe de cara a la ciudadanía a nuestro coordinador de la bancada, el diputado Mario Delgado Carrillo. Agradezco también con mucho cariño compartir este espacio con las diputadas federales de Ecatepec de Morelos, la diputada María Eugenia Hernández del Distrito 11. Todas ellas grandes amigas, la diputada Almadelia Navarrete. De igual manera, agradezco a la diputada Guadalupe Román. Saludo y agradezco la presencia de mis compañeros, queridos compañeros diputados federales de la bancada del Estado de México. Agradezco también la presencia de diputados locales. Envío un saludo al presidente municipal de Ecatepec de Morelos, el licenciado Fernando Vilchis Contreras. También agradezco a las 419 organizaciones de la sociedad civil que integran el Pacto por la Primera Infancia y a World Vision de México. A ellos, muchas gracias por su confianza para hacer su voz ante el Congreso. A los empresarios que hoy nos acompañan y en especial a todos los ciudadanos que desde un principio han confiado en su servidor y me han llenado de valor y coraje para desempeñar de manera digna y responsable este encargo. Y que he tenido bien a tomar en cuenta sus deseos, anhelos y esperanzas. Y a quienes me he honrado por representar de manera digna. Y siempre con la firme convicción de contribuir a la transformación positiva de nuestro país. Tengan la confianza de que no les vamos a fallar, de que estamos trabajando ardua y constantemente en esta cuarta transformación. Agradezco a todas las personas que siempre me han acompañado. A los integrantes de mi equipo de trabajo, quienes han decidido compartir conmigo y formar parte de este gran proyecto. El aplauso va de su servidor hacia allá. Agradezco sinceramente a todos ustedes su confianza y me comprometo a dar mis máximos esfuerzos para nunca defraudarlos. Amigas y amigos mexiquenses. En este ejercicio de rendición de cuentas, a mí me corresponde informarles de las reformas más significativas en materia de desarrollo social y justicia laboral. Los gobiernos neoliberales, esos que ya no queremos recordar, intentaron destruir al magisterio. Dañaron severamente a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y causaron un daño terrible a la educación en nuestro país. Afectando a varias generaciones de estudiantes. En este primer año de labores legislativas, no sólo abrogamos la mal llamada reforma educativa, sino que dimos un paso a la transformación del sistema educativo nacional. Una vez que el Senado las apruebe, estas reformas garantizarán el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la educación. Con estas reformas nacerá la nueva escuela mexicana. Por otra parte, el Congreso de la Unión aprobó la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Cuyo objetivo es diseñar, ejecutar, coordinar, promover, evaluar y dar seguimiento a las políticas, programas, proyectos y estrategias en favor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Comunidades que tanto nos debían y a quienes hoy les rendimos justicia. A este instituto le corresponde impulsar el desarrollo integral y el fortalecimiento de las culturas indígenas. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte. Igualmente, quiero compartir con ustedes que aprobamos una adición al artículo segundo constitucional, mediante el cual se reconoce a las personas afrodescendientes como integrantes de la composición pluricultural de la Nación. También quiero compartirles algo que es muy importante y que nos ha lastimado por muchísimo tiempo, el tema de la salud. No me dejarán mentir que la salud es lo más importante para nosotros como seres humanos. En Morena, estamos conscientes de la desdicha que implica tener para las familias a un niño o una niña, a un hijo o hija que padezca cáncer. Atendimos esta realidad, reformamos las leyes del Seguro Social, del Issste y del Trabajo, para que las madres y padres puedan ausentarse de sus centros de trabajo en caso de que sus hijas e hijos padezcan cáncer y acompañarlos en esta terrible y dolorosa enfermedad. También aprobamos reformas a la Ley de Vivienda y la Ley de la Administración Pública Federal para convertir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, en la cabeza del sector de vivienda. De esta manera, la SEDATU ejecutará, conducirá, evaluará y dará seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y al Programa Nacional de Vivienda. coordinará y expedirá normas oficiales en esta materia. Permítanme informarles brevemente acerca de las reformas aprobadas en materia de justicia laboral, democracia sindical, trabajo en el hogar y trabajo agrícola. Aprobamos la reforma laboral con el objetivo de modernizar el sistema de justicia en este ámbito, bajo los principios de democracia y autonomía. Con esta reforma, limitamos la discrecionalidad gubernamental, fortalecimos el Estado de Derecho y restituimos las garantías colectivas a las y los trabajadores. Estamos luchando para regresarles sus derechos a ustedes como trabajadores y dignificar su trabajo. aseguramos el libre y pleno ejercicio de los derechos colectivos de las y los trabajadores, estableciendo requisitos para las elecciones sindicales, así como prohibiciones y sanciones para los que no cumplan con la ley. Mediante reformas a la Ley del Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, dimos un paso a que las personas trabajadoras del hogar tengan prestaciones de ley. Además, reafirmamos la obligación de los patrones de otorgar seguridad social y entrenamiento a los trabajadores del campo o jornaleros permanentes. Proporcionamos seguridad social a las personas trabajadoras del hogar y a las y los jornaleros agrícolas, haciendo justicia social a sectores que nunca habían sido escuchados y que habían estado en el completo abandono. Es de suma relevancia mencionar que aprobamos el presupuesto más importante en materia social de la historia reciente de México. Los recursos fueron destinados a programas, a sectores que habían sido lastimados, a nuestros jóvenes, a los jóvenes que están construyendo el futuro de nuestro país, a los jóvenes construyendo el futuro, a pensiones para adultos mayores y a personas con discapacidad, apoyos para niñas, niños y adolescentes e integrantes de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. Asimismo, presentamos la propuesta de creación del Instituto de Salud para el Bienestar, a través de reformas a la Ley General de Salud. De aprobarse, lo cual estamos buscando que ocurra en el segundo año legislativo, el Estado garantizará la protección a la salud bajo criterios de universalidad e igualdad. Ya no tendremos que estar tirados esperando en los pasillos del Hospital de las Américas, como ocurría anteriormente. Se generarán las condiciones para brindar acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. De manera particular, me permito destacar que he presentado 26 iniciativas, 22 proposiciones y varios posicionamientos ante el Pleno. Asimismo, comentarles que estoy analizando y trabajando para mejorar e impulsar una iniciativa con proyecto de decreto que desreforma el artículo 121 constitucional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Todos tenemos hijos e hijas, sobrinos o sobrinos, niños a los cuales apreciamos y nunca más debemos permitir que se vulneren sus derechos. Justo por ello, estoy luchando para ampliar la esfera jurídica de protección a los menores. Con ello, refrendo mi compromiso de seguir trabajando con rectitud y vocación de servicio para fortalecer las actividades educativas, deportivas, culturales, de salud y de manutención, apoyando directa e indirectamente a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, porque bien lo dice nuestro presidente, primero los pobres. Amigas y amigos de Catepec, a nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, reitero nuestra disposición de seguir trabajando por la transformación del país y del Estado de México. Estoy más que convencido y les aseguro que no aflojaremos el paso, por el contrario, redoblaremos nuestros esfuerzos para evitar cualquier regresión y más que nada para lograr que todos y cada uno de ustedes viva con bienestar y disfruten los beneficios de la justicia social. Muchas gracias y que viva la Cuarta Transformación.